Saludos y bendiciones, hermano Tak. En esta hora del día. En este momento, hoy en día de hoy en día. Hoy en día, hoy en día de hoy. Hoy hoy en día en día, estaba a aprender a amar este video. Hoy en día, en diferentes lugares. Hoy en día, en Estados Unidos, los Estados Unidos, U.N. y en día, en día de hoy en día. Una vez más, escuché miras también. Pero no sé. Hoy hoy en día, hoy en día. 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 como siempre les he dicho es solamente Jesucristo, Cristo Jesús, solamente compartir una porción de Palabras de Dios en esta hora, también para que solamente Cristo Jesús Amigos y hermanos en diferentes lugares aquí en San Mateo en el libro de San Mateo 3 empezamos al 16 honrando al Padre y al Hijo del Espíritu Santo y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él 17 y hubo una voz de los cielos que decía este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia es mi Hijo y el Espíritu Santo y Jesús este es mi Hijo y el Espíritu Santo y yo quiero compartir con todos mis hermanos hoy un grupo de hermanos los hábitos hoy un grupo de hermano de tic las hábitos leo tex y leo jones me ha hecho no pica mal de que si tú no pichan a ti hoy dios totile tini choneles no mucho por lo que la bicha está mochila y algo a ti cristo es pregúnta chile chile popetti clajalicina vigas hermanos alea electa and chandic leclis cocaval de pregúnta chile herrbo lebo y de hoy un esgile preguntar no ya queremos oye entonces está hakoté a ti lecputs pasamando la única utilidad es el día que era mejor watch de las calvas a morones que esto sí ha hecho dios es llegado para su mental dios es un martín y estales porque te cristo en y finales en todas esas ganas de chile que hermanos amigos hermanos hay entes aquel que este vídeo chalisco cabal tic cuando jesús a lo juan que hermano tag y acta en shak o te tengo con jordan de shak o li juan es jesús que hermano tag fue bautizado por el juan entonces canalucla y expase el bautizar la hija y jesús entonces hambla libina geles y la palabra hambla libina geles entonces amigos y hermano chalisco cajual ti que hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado hoy la puchu copos tal el tabina gel cuando jesús fue bautizado cuando cristo y aquí o cuando ya estás asfato como me hambla divina geles que hermano tag entonces copos tal el tabina el puchu copos tal el tabina gel entonces ahí cambia la cosa que hermano tag hay en este vídeo y charla quien el mismo san mateo 17 5 chichal en el versículo 5 mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír la hija tú ven queremos a que ven y chon a él oír si chal tabacicop si chal haim chilo y la tabacicop si chaldi a él oír chun veícdico si te chale chun veícdico si te chale porque yo en hacha quieren hacha tras paz mental hacha tras paz gobernar si di dios de tabina gel hechos al amigos y hermanos hay entonces aquel este vídeo siempre un como siervo de jesucristo predicador un hermano tag pues predicar pero las buenas nuevas el evangelio de cristo las paz predicar la salvación con su chichu tachatik salvación mucho que está dicta y un di salvación solamente cristo jesús de hecho chal vemos juan hermano tag juan 3 16 chalisco cabal de que aquí en el juan 3 16 chita chal porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más que tenga vida eterna y dios es de las anlas cupín de cristianos de espátima no me leh no le importó dios hoy el anticristiano ética no está molin los de cosichó pol y cristianos de espátima no me leh pero le importó dios las tachatik salvación de esto hola la palabra a latina y se llama cristo jesús hermano tag amigos y hermanos hay empiezo a que le que este vídeo he hecho chal los apóstoles hay un hecho que ya sacro mal de cajón y los apóstoles predicaron cristo jesús predicaron solamente a él muy las para predicar ni ya en dios día en ajual y lidian dios a ti pas milita cabal no mis hermanos los pasos y predicar cristo jesús solamente jade tachatik y colele tachatik la salvación para la vida eterna entonces amigos y hermanos seguimos pasos y seguir que hermano tag chalisco cabal de que en el verso 17 porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que él en él cree no es condenado y mucho latas un sino que las tactales los que quieren dios para salvar al mundo no para condenar al mundo sino que para salvar la las tactales los que quieren y cajo al dios y te también ajel que mucho las fáciles el pano mil las tactales los que están copas quieren para salvar a la humanidad entonces putas tachatik salvación en cristo jesús putas tachatik salvación solamente en cristo pero hoy espero al que hermano tag hay que se que le que este vídeo hay agua y y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron a las tinieblas oye gente más más pero quién es la luz es el cristo pucho ha diluces a cristo entonces pucho tachatik la salvación en cristo jesús en el verso 18 dice el que en él cree no es condenado para que él no cree ya ha sido condenado por él que no ha creído en el nombre del unigénito hijo de dios y pucho talas chon talas acli acción vez mental y está como al coste que rendió se será salvo para la vida eterna mucho ha chavar cristo jesús solamente en cristo jesús hallaremos encontraremos salvación amigos y hermanos así es que amigos y hermanos entonces dios cristo muestran ¿Se dice que Dios te bendiga? ¿Se dice que Dios te bendiga? ¿Ese es mi Hijo? Y oír a Él ¿Eso es mi Hijo? ¿Eso es mi Hijo? ¿Eso es mi Hijo? ¿Eso es mi Hijo? Entonces Dios te bendiga La autoridad La humanidad La humanidad Entonces Entonces La humanidad La humanidad En San Juan 14.6 Que es muy conocido Que es una palabra Cientos de veces Miles de veces En San Juan 14.6 Cuando la humanidad La humanidad La humanidad Si no es por mi Nadie llega al Padre Si no es por mi No es por mi Entonces No podemos saltar Muchos que van directo al Padre Tenemos que seguir a Cristo Para poder llegar al Padre Amigos y hermanos En diferentes lugares Que Dios los guarde Cristo Jesús En diferentes Tal vez Ya en un momento difícil Porque yo veo noticia Siempre Siempre Hay aflicción En este mundo En esta vida Porque estamos en la carrera En este mundo Así es que Amigos y hermanos No importa Mi muy Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pero Pon los ojos Hacia Cristo Jesús Como dice en Hebreos 12.2 Poner los ojos A Cristo Jesús Solamente Él No te va a fallar Amigos y hermanos Muy bien Pero confiar en Él Bendiciones Amigos y hermanos Y te daré Cerrar esta palabra Oración Amigos y hermanos Oh Dios Te damos gracias Por permitirme una vez más Predicar a través de video A través de Facebook A través de internet Te doy gracias papá Señor mi Dios En el nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya